Buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Autoridades de salud recientemente confirmaron que se elevó a 10 el número de fallecidos por COVID-19. De los casos confirmados en Morelos, suman 63 que se han extendido a 17 municipios de la entidad, 303 han sido negativos y 108 se mantienen como sospechosos. Sobre los nuevos casos, se informó que se trata de una mujer de 65 años que se encuentra grave en Cuernavaca, otra mujer de 38 años en Ayala y en Cuautla son dos femeninas de 40 y 57 años, mismas que su estado de salud se ha diagnosticado como grave. Acerca del nuevo deceso, se informó que se trata de una femenina de 79 años que murió en un hospital privado de la capital morelense. El secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca informó que pese a la contingencia sanitaria, en Morelos la obra pública continúa realizándose por instrucción directa del gobernador Cuauhtémoc Blanco. El encargado de administrar los recursos del Ejecutivo puntualizó que obras de infraestructura educativa, de vialidad, así como la atención en mejoras de hospitales, son los trabajos que se priorizan. Eric Santiago Romero, secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, confirmó que uno de los cinco detenidos la noche del pasado lunes sobre el paso expresa en Cuernavaca, junto a Crispín N., presunto líder criminal con operaciones en Temisco, sí era empleado del Ayuntamiento Capitalino. Aseguró que Juan N. ingresó a la comuna el 1 de enero de 2019 y presentó su renuncia el último día del pasado mes de marzo, supuestamente por motivos personales, por lo que destacó que en el momento de su detención no tenía ya ninguna relación con el municipio. Ante las omisiones de algunos ciudadanos con respecto a las medidas de sanidad dictadas por las autoridades para evitar la propagación de COVID-19, el gobierno de Cuernavaca reforzará los operativos de vigilancia para evitar aglomeraciones en espacios públicos. Eric Santiago Romero, secretario general de la comuna capitalina, también advirtió de las sanciones a las que se harán acreedores aquellos negocios que mantienen sus actividades y que no son de artículos o servicios de primera necesidad. No olvide seguirnos en las redes sociales de 24 Morelos y en nuestra página web www.24morelos.com. Lunes a viernes 2.30 de la tarde a través de Facebook Live con Angélica Estrada. Síguenos en redes sociales.